Y algo que es muy frecuente, los casos por quemaduras de niños, quemaduras graves que han aumentado en un 10% desde el inicio de la cuarentena en marzo. Un especialista recomendó a los padres no perder de vista a los pequeños. Carlitos tiene apenas tres meses de edad y de ellos la mitad de su corta vida la pasó en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pacientes Quemados del Instituto Nacional del Niño San Borja. Un accidente doméstico lo llevó a dejar su natal a Amazonas y buscar ayuda en Lima, pues el 20% de su pequeño cuerpecito había sufrido quemaduras de tercer grado. El paciente sufrió una quemadura por fuego al caer una vela y encendiarse su ropa de cama. Él sufrió quemaduras en la cara, en el miembro superior, en parte del tórax y está con nosotros ya más de un mes, ha estado casi un mes en cuidados intensivos. En ese tiempo Carlitos tuvo que superar cinco cirugías. Hoy este gran guerrero está cerca de volver a casa para reencontrarse con su padre. Sin embargo, como él, otros 17 niños aún siguen en batalla. Y es que en lo que va del inicio de la cuarentena, en marzo, los casos en menores con quemaduras graves se han incrementado en un 10%. La forma de vivir ha cambiado. Los casos por líquido caliente han bajado un poquito, entre 55 y 60%. Y los casos por fuego han aumentado. Antes eran 30, 25, ahora son como 40% de casos. Y eso conlleva a que los casos sean más graves, porque las quemaduras por fuego son mucho más graves. Desde quemaduras por fuego que se originan por explosiones de gas, incendios por vela o manipulación de líquidos inflamables son los casos más recurrentes y por los cuales los menores ingresan a UCI. De ahí la importancia de no perder de vista a los menores en casa. El 90% de los accidentes por quemadura en niños ocurren en la casa con la presencia de un adulto. Entonces, eso significa que realmente no hay que quitarles el ojo de encima, como se dice, ¿no? Simplemente hay que estar atentos a ellos. Y de producirse una emergencia, siga estas recomendaciones. Es quitar las ropas mojadas con líquido caliente y poner a la zona afectada o al paciente en agua corriente del caño por 20 minutos. Dejar que la quemadura se enfríe en ese momento y luego llevar al paciente a un centro de salud o a un hospital cercano. Solo en los últimos 7 meses, el Instituto Nacional del Niño ha atendido a cerca de 100 menores con quemaduras graves. Por ello la importancia de cuidar siempre a sus hijos en casa.